Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Diamond desde Fury Unleashed Jueguecito que probé de hace tiempo, hice un vídeo del Early Access que los juegos de este pues me lo dieron en su momento y la verdad que me gustó Lo que pasa es que encontraba algunos problemas con el tema del movimiento del personaje, ¿vale? O sea, no sé describirlo muy bien pero hay cosas que no me terminaba de gustar Y bueno, pues me llegó un amiguete que espero tenerlo pronto por aquí por el canal Que me dijo, tío, prueba el juego este que lo he visto nuevo, que me ha gustado Y digo, pero si se lo subía hace un montón no hace tiempo, no jodas Bueno, pues el caso es que me dijo que lo probara de nuevo y que lo subiera Y vamos a echarle un tiento Está jugando un par de partidas para comprobar si efectivamente el tema del movimiento se notaba en cuanto a que hubiera mejorado Y efectivamente sí que se nota, así que vamos a darle un poco El objetivo de este juego básicamente es atravesar un cómic, ¿vale? Que es el cómic que nos están contando de la historia de Fury Que digamos que son un cómic que se va a generar aleatoriamente Va a tener una serie de viñetas con distintos tipos de enemigos Con distintos tipos de recompensas, etcétera Y vamos a tener que ir avanzando Es un poco una mezcla entre el cómic Stone, un juego antiguo que había Junto con todos estos juegos que hay ahora de generación aleatoria de mazmorras El tipo The Winding of Isaac, etcétera, etcétera Así que vamos a darle un poco, vamos a jugar una partidita Y vamos a entrar en el primero de los cómics El despertar de los dioses antiguos Este juego lo que pasa es que le he visto que a lo largo de lo que son los capítulos Que tienes en cada cómic El nivel de dificultad aumenta muy rápido Y como no lleves unas armas que sean realmente buenas Te puedes comer una buena mierda, ¿vale? Pero además muy rápido Bueno, básicamente vamos a ello Un antiguo mal despertó en la Amazonia profunda Solo The Fury podía evitar que devorase el mundo por completo Había muchas amenazas en el camino Por suerte eliminar amenazas Era su pan de cada día, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello Tenemos doble salto Tenemos el dash En este sentido no ha cambiado nada Tenemos un arma a distancia, digamos Y un arma cuerpo a cuerpo Aparte de todo esto, lo que nos vamos a encontrar va a ser Que es un juego, digamos, un poco de plataformeo, ¿vale? Porque tenemos todo este rollete de plataformeo chulo Y vamos a tener que jugar un poquito con un Ballet Hell En el sentido de que va a haber bastantes momentos en los que la pantalla va a estar llenita de enemigos Hay jefes y mini jefes Vamos a intentar llegar hasta el jefe final Pero no os aseguro nada Vamos a ver que lo que nos toque, dependiendo de los objetos que nos toque Haremos lo que podamos Empieza mi misión Vamos a ello El juego premia un poco la velocidad Pero vamos a tener que ir con relativo cuidado En el sentido de que podemos encontrarnos con que nos revienten vida muy fácilmente Y no se recupera así como así, ¿vale? Temas importantes que tenemos que tener en cuenta El juego, además de lo que acabamos de decir Bueno, me acabo de llevar los golpes toquísimos que no debería haberme llevado Aparte de lo que acabamos de decir Tiene dos recompensas adicionales Aparte de los objetos, ¿vale? Son la tinta dorada Un segundo, voy a parar esto La tinta dorada y la tinta negra La tinta negra en un momento dado es para mejorar el personaje Cuando terminemos de hacer esta run ¿Vale? Cuando terminemos Todos esos puntos que hemos conseguido Los podemos gastar en mejoras para el personaje Aumentos mayores de vida cada vez que encontremos un orbe Mayor daño de las granadas, etcétera, etcétera Y luego después tenemos lo que es la vida dorada Que esa vida dorada, o esos orbes dorados de tinta Nos van a servir para comprar mejora durante esta partida únicamente ¿Vale? Un poco para que sepamos de qué va Bueno, de aquí nos van a dar la primera arma Que es un lanza hojas Así que ahora tenemos este arma Que está guay Y el lanza hojas que está mejor todavía Hay un poquito autoapuntado Pero, bueno En líneas generales es lo suficientemente sutil Como para que podamos disfrutarlo Sin sentir que nos están haciendo aquí un hack completo Vale, nada, por aquí Podemos bajar Podemos ver el cómic Y vemos que tenemos la continuación por abajo a la derecha Así que vamos a venir para acá No es necesario recorrer todos los niveles al completo Pero particularmente lo recomiendo ¿Vale? Porque hay muchas veces que nos vamos a encontrar con mejoras Que nos van a interesar mucho Lo mismo que luego después habrá veces que a lo mejor El hecho de bajar o hacer demasiados niveles Lo único que va a hacer va a ser ponernos en mayor riesgo Así que habrá que tener cuidado con ello ¿Veis? Aquí por ejemplo tenemos unos zapatitos Que nos van a dar un 100% más de 5 A conseguir al aplastar enemigos No acostumbro a aplastar muchos enemigos Pero vamos a intentarlos ¿Vale? Vamos a ponerlo Esto Bien, perfecto Un poquito de vida recuperada Vale, aplastamos No he aplastado He intentado aplastar Pero no ha sucedido como yo quería Vale, perfecto Podemos ir en cualquier dirección Aquí abajo tenemos una habitación cerrada Así que vamos a darle Eso sería aplastar a un enemigo Esto aquí es un elite Así que cuidado con él Perfecto Recuperamos otro poquito más de vida Y ya estamos a 179, 180 Menos mal Menos mal Porque ya os digo que Lo del tema de lo de la vida Es molestísimo Cuando Empiezas a perder así de pronto Vale, cuidado, cuidado Ahí Bien Y perfectísimo Perfectísimo Me voy dando ánimos a mí mismo Pero es que Es complicado todo el juego Vale Vale, con esto podríamos conseguir Un lanzahogas Que hace menos daño Que el que tenemos Así que tengo una habilidad Que es la de absorber Esto me daría automáticamente 100 de tinta negra Así que Lo vamos a hacer así Porque no me interesa Ese lanzahogas Casi Casi Pero no Vale Perfecto Y perfecto Vale Vamos a continuar por este lado Perfecto Perfecto Bien Bien hecho amigo Vale Aunque por aquí No hay nada más interesante Estupendo Vale Nos quedaría Por mirar Por aquí Por este lado Esta habitación Simplemente por sacar Más beneficios Como os digo El hecho de Investigar habitaciones Y tal Os lo podéis saltar Vale Pero es que vais a Poder sacar Mayor beneficio Porque vais a sacar Más tinta Lo cual Es algo que nos interesa Para poder ir mejorando El personaje Mi intención Con este vídeo No es hacer Una serie Como tal Salvo que De pronto Os gustará mucho El juego Y quisierais ver más O que Me digáis Oye tío Pues ¿Por qué no te juegas Este juego En directo Y vemos a ver Que tal O alguna historia Vale Pues yo que sé Podríamos hacerlo Vale Me han dado un casquito Que me da Mejoritas Que es cosa que me interesa Vale A ver Cuidado Que me he como Encerrado yo solito Vale Perfecto Bastante bien Y vamos a por este Señor de aquí Vale Y a ver Que tenemos por aquí Vale Un poquito más de vida 190 Guay Una piedra de salud Y vámonos Pues Vale Tenemos ya Prácticamente todo el nivel Porque lo último Que vamos a encontrar Es una habitación doble Así que Vamos bastante bien Chicos El Discord Lo estoy Empleando Ya lo sabéis Para Para en un momento Pues Iros informando De las cosillas Que se vayan haciendo Etcétera A ver Voy a ir con esto Porque esto es un élite Me puede joder Hay que Respelear la habitación Joder Vamos a intentar Huir hacia este lado Hay que meterle distancia A este señor Vale Bien hecho Bien hecho Bien hecho A ver Que tenemos por aquí Bendición Esto lo he hecho Vale Pero hay veces Que la bendición No te la dan Entonces No me la voy a jugar A darle pasta Porque te pide Te pide de las doradas Para que luego Después te puedas encontrar Con que te has gastado 150 en doradas Y te diga No ha habido bendición alguna Y dices Pues Tío que te follen Así como muy fuerte Y al ser posible Que te duela Entonces Vamos a Vamos a evitarlo Directamente El coger donaciones De ese tiempo Primer nivel completado Vamos a por el segundo A ver que encontramos Hemos hecho un combo máximo De De 14 No es muy alto Pero Oye Me noto Una piedra Un combo Vale A ver Perfecto Ahora hay que ir teniendo Ya un poquito De cuidado Porque nos pueden aparecer Un tipo de enemigo Que no se ve Es una planta Vale Mira ¿Veis? Esta es una De los tipos de plantas Que nos pueden aparecer Pero hay más Así que Cuidado con ello Porque nos podemos encontrar Con que en un momento Nos llevemos Un golpe Completamente gratuito Ese es el otro Tipo de planta Que os digo Hay un tercer tipo De planta Todavía Lo mejor es matarlos Corpo a cuerpo Hay otros Que te puede interesar Hacer otras cosillas Pero con estos En concreto Lo mejor es Tirarte como El trinobro Mañana Y pegarle bien fuerte Vale Una armadura Bastante bien Vamos a subir Por este lado Por ejemplo Joder otro Elite Vale Bien Y ahora Vamos a por la Plantuca Perfecto Venga Vamos a ver ¿Qué podemos comprar? Podemos comprar Una escopetuza Por 45 Que va a ser Cuestión de comprarla En lugar de esta Yo creo que sí Porque luego después Tengo el resto de cosas Que están bien Pero No lo sé A lo mejor Me puedo comprar Uno de estos Porque no tengo Sí Me podría comprar Unas sombreras Esprintar y Corre prenda A los enemigos Y esto Un 100% De radio Recogida De tinta Vamos a coger Esto Vale Simplemente Vale La escopeta Funciona bien Confirmamos Willy A ver Vamos a Uy Madre mía Pero si son Putos misiles Pensaba que era una escopeta Y de escopeta No sé Que no Esto es un Esto es un Bicharramen Vale No hay ninguno más Por aquí Continuemos Ojo Ojo Que lo mismo Lo mismo Lo mismo Tenemos un arma De puta madre A ver Y que me dan ahora Un arma que no me interesa Pues esta La absorbemos Nos llevamos los 100 de tinta Vale Vamos a ir por aquí Para abajo Vale Vamos a empezar Limpiando por aquí Vamos a seguir Limpiando por acá Cuanto menos Enemigos Tengamos Que me puedan estar molestando Mejor Y ahora Vamos a darle Vale Perfecto Vale Perfecto Cuidado Que le he dado el botón Esto es algo Esto es algo Que me pasa Bastante a menudo Bastante más De lo que me gustaría Que os lo voy a explicar Que es el tema Del mando Resulta que Si os fijáis Cuando yo Clico Sobre Sobre el L3 Vale Que sería este Se abre automáticamente El mapa Entonces hay veces Que me pilla Con el dedo Demasiado apoyado Madre mía Que de peña hay aquí Vamos a cargarnos Lo primero A hacerla allí Y ahora Continuamos Vamos eliminando Por Digamos Nivel de dificultad Porque ahora A este señor Le podemos empezar A hacer así un poco Y ya estaría Perfecto Entonces como te digo Hay veces Que aprieto demasiado Ese botón Y Aunque sea de forma Inconsciente Pues activo El mapa Así que cuando pase Eso Lo siento en el alma Pero es que no puedo evitarlo Vale Esto Me pone Tope de cachondo Tío Daño por segundo 50 pistolas Energía oscura A ver Como tiene alcance Mediano Es que son 300 Tío Si lo conseguimos Me gustaría Llevármela Quizá En lugar del lanzahogas Que injusta Es la vida Tío Que injusta Es la vida No me esperaba Para nada El ataque En este momento Bueno Muérete Injusto es A veces El tema Es que no me ha dado Tiempo A hacer nada No voy a ir a por la tinta Esta No me ha dado tiempo Ni a esquivar Ni a nada De nada Simplemente Cuando he vuelto Del menú Me he encontrado Con que me estaban Cruciendo Injusticia Ya más o menos Vas preveyendo Donde te van a salir O sea que Más o menos Te vas a la zona En la que Sabes que puede caer El bicho Y te dedicas A azotarlo Vale Vale A azotarle Uh 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 Cuidado Eh Uff Joder Tío ¿Cuánto llevamos? Llevamos 152 Todavía no me da para comprar Así que vamos a intentar Ir a la habitación Esa de la izquierda Que deberíamos ir Desde aquí arriba Me imagino ¿No? No A ver Vamos a hacer un viaje rápido Aquí Y bajamos Vale 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 Os habéis dado cuenta ¿No? De que me están esperando Por aquí Vale Pues Me la voy a equipar Porque me da un poquito Mata armadura No es lo que hubiera querido Pero Me puede servir Vale Tenemos otro viaje rápido Pero no lo voy a utilizar De momento Porque lo que vamos a hacer Va a ser subir por aquí Para mirar lo que hay En esta En esta parte de aquí De la derecha Que no lo hemos hecho Vale Con cuidadín Siempre Porque Esos proyectiles Rebotan Y pueden resultar Muy molestos Vale Vamos a ello Un boss No sé Que hace este boss De momento Incomodar Cuidado con este ataque Vale Bien 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 Hasta viene el combate Hasta bien No sabía que lo que hacía Pero Pero me estaba acojonando Vale Esto pone una torreta automática Necesita 21 muertes Para volver a recargarse Esto es la habilidad especial Vale Duración 10 Daño de torreta 4 Y el radio de explosión De hielo Es de 30 La voy a absorber No lo he utilizado nunca Pero No me la No me la voy a quedar Venga Vamos por aquí Para abajo Y a ver que ocurre Vale Ocurre que tenemos que pegarle A este de aquí Bajarnos Ir corriendo por este otro señor Perfecto Pues ya estaría Sigamos Vamos a por la tercera pantalla Tercer capítulo No vamos mal Pero aquí es donde Se empieza a torcer todo ¿Vale? Porque a partir de aquí Hay que estar muy 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 pendientes Porque empiezan a salir Bastantes más élites Y bastantes más cosas Así que hay que tener un poquito de cuidado Ahí me ha golpeado No sé si lo habéis visto Pero realmente me ha golpeado Ufff Consumir Consumir porque es menos daño Lo que hace esto Daño por segundo es más bajo Aunque cada bala Aunque cada bala hace más daño Hace 15 Cada daño de bala Más que el lanzacohetes Pero es que el lanzacohetes Me está haciendo la vida Ahora mismo O sea que deberíamos de continuar con él Vamos a darle a este señor ahí Todo lo que se pueda Y después voy a por ti Cuidado porque me están atacando Desde 80 putosillos ¿No? Me parece ¿Vale? Como siempre Limpiamos primero Lo que nos vaya resultando Más Más sencillo ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Aquí nos queda alguien? No, ya está Vale, ¿qué me dan? Legendario por 400 Oh Dios Esto tiene que ser Bueno de narices Y tenemos esta Que son 53 Pero esta es como el lanzacohetes Que tengo ahora mismo, ¿no? Esta sería En lugar de esta Estas son balas perforadoras Lo cual puede estar muy bien Porque perfora En principio entiendo A los enemigos Y le puedes dar al siguiente Y el otro son Que los enemigos explotan al morir A ver si me entendéis Me gusta Me gusta Es el mismo tipo de daño Lo mismo todo Vamos a cambiarlo simplemente Porque el lanzacohetes Funciona bien ¿Vale? Pero vamos a cambiarlo Simplemente por ver Que tal funcionan Las balas perforadoras En este juego Vale Contra el suelo Creo que se siguen quedando Madre mía Pensaba que me daba Lo he visto tan sumamente cerca Que digo Me la como Venga Vamos a ver por aquí Vale Bastante bien Ha habido que hacer Una entrada rápida Ya veis que el juego este Te pide Te pide velocidad de decisión Es una De esas cosas que Que a mi particularmente Me gustan No se que he hecho Porque he activado Al mismo tiempo También el plano Pero bastante bien Venga Una para ti Otra para ti Y ahora continúo contigo Amigo Vale Bastante bien Aunque perdamos Algunas de tinta No me voy a volver loco Por ir a por absolutamente todo Porque os podéis imaginar Que puede ser Un locurote Intentar pillar aquí Todas las cintas Que vayan saliendo Y todas las cosas Porque me puedo encontrar Con que me lleve Golpes gratuitos Por intentar hacer algo Que no deba Aquí está el boss No vamos a ir todavía Vamos a Vamos a intentar conseguir Algún objetito más Y alguna cosa Vamos a tirar uno de estos Vale Vale Cuidadín Que no quiero No quiero No hay tiempo Invulnerabilidad Vale Dame la sorpresa Que me das Ok Me sirve Nos hemos llevado Bastante daño Hay que tener cuidado Con eso Que no estamos No estamos mal Pero tampoco Quiero empezar a estarlo Vale 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 Tinta Tinta no Vida Quería decir Más vida Vale Vamos con 186 Vamos bien Vamos bien Me gusta Como va esto Vale Vale Y muérete tú También Estupendo Vamos a romper esto Y vamos Vale Podemos continuar Por este camino Aquí Son la leche Los temas De que de pronto Te salga Así de gratis Te sale de pronto Una Una de estas Y a ver Cómo lo activas Amigo Vale Mierda Bueno Tengo aquí vida Injusticia Vale Vamos 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 ¿Por aquí hay más? ¿No? Nadie más se atreve Conmigo Vale Podemos ir Hacia este lado Ojo Ojo Con este señor Vale Múvete rápido Múvete rápido Tenemos que salir de ahí ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Vale Donación pequeña Venga No he recibido Ninguna bendición ¿Veis? Esto es lo que os digo Que me resulta Super falso El tema es Que te digan Échame manduka Como bien dice Y luego después Que te encuentres Con que no te da nada Joder tío De verdad que De vez en cuando Tengo un puto retraso Espectacular A ver Cuidado con el élite Vale Bastante bien Vale Este tío Te da cosa Pero te quita vida Vale O sea Me podría dar Algunos de estos objetos Pero le tendría que dar vida Paso Olímpicamente Estamos en un punto En el que me apetece Pasarme Me apetece pasarme Este cómic Vale Tenemos aquí A un boss Vale Hay que destruirle Por lo que veo Los Joder tío Pues no es fácil ¿Vale? Vale Venga Vamos a ir Qué fiesta Ey ¿Por qué no ha saltado? Bueno Por favor Por favor Vale Si vamos haciendo esto Bien Ha salido Porque ha salido Pero no ha salido Todo lo bien que quería El truco para este tío Es ir haciendo rotación Todo el rato Todo el rato Todo el rato Si vais haciendo rotación Todo el rato Yo creo que lo vais a tener Más fácil Vale Pues vamos directamente Yo creo A por el boss final Vamos a pasar ya De las dos habitaciones Que quedan Porque no quiero jugármela Más A perder más vida ¿Vale? Vamos a ver Qué tal el boss final Y a ver qué ocurre It's time Por fin De Fury Consiguió encontrar El origen del mal Despertar de un dios azteca Ahora solo tenía que matarlo ¿Cómo osas interrumpirme? Al dios azteca No le hizo ni pizca De gracia Vale No sé qué hay que hacer Pero yo voy a empezar A pegarle ¿Vale? Cuidado con esto Que me imagino que harán cosas Vale Tengo que darle ¿A qué tengo que darle? Al corazón ¿No? A este Vale A la piedra esa ¿Vale? A ver Para, para, para Para, para Para, para Para, para Por favor Para usted Joder Se queda ¡Ah! Uf Lo he matado 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 Logro desbloqueado No ha estado mal Dicen Hasta de puta madre ¿Qué coño? Progreso de cómic Derrotado Derrota a los tres jefes Principales de este cómic Para desbloquear el juego inicial Del siguiente cómic Ojo Nos hemos pasado solamente A uno de ellos Nos faltan dos ¿Cómo puede un mortal Ser tan poderoso? Acabó con el dios maligno Tras su muerte También perecieron Todas las criaturas corruptas El mundo estaba a salvo Por fin nuestro héroe Podía descansar Hasta que surgiese Otra amenaza Por supuesto Fin Correctísimo ¿Vale? Pues nos hemos pasado El primero de los cómic Y aquí ya podríamos Continuar con el siguiente Pero Vamos a echarle Simplemente un ojo ¿Vale? La segunda guerra mundial Una base militar Nazi secreta Las organizaciones Neonazi del futuro Intentan cambiar El curso de la historia Gracias a un invento Pudieron enviar Planos de tecnología Futura atrás en el tiempo Por suerte También le permitió A The Fury Volver atrás en el tiempo Para pararles los pies Madre mía No sé que va a ser esto Pero puede ser interesante Uff Comí Comí raro Señor Garabato Magnífica victoria Fury Es evidente que tuvieras Su don divino Sin embargo No es suficiente Para restaurar el orden La mente del creador Está plagada de dudas Rehuye de sus creaciones Mira el monolito De la revelación Cuenta una dolorosa verdad Pero puede que aún No sea demasiado tarde Esta aventura Es aún más peligrosa Que la anterior Pero tienes que superar El desafío Ok Crítica de Fury Unlisset Esto es un poco El tema de la La cuarta pared ¿Vale? Se supone que Hablamos con Con El creador Y todo ese tipo de cosas Dice No quiero ser desagradable Con el autor de Fury Unlisset Así que voy a terminar Mi crítica aquí La serie era muy buena Y forma parte De nuestras infancias Pero esta época Ya ha pasado Creo que ya ha llegado El momento De que Fury Se tranquilice Y se retire Como debería haber hecho Hace ya mucho tiempo Pésimo Vale Vale Ok Pues vámonos por aquí Pulsa para entrar Ok Se ha quedado ahí Como un arma En el suelo ¿No? Vale Tenemos por aquí Un arma mejor Un rifle de asalto Que lo vamos a cambiar Yo creo ya Por el lanzacohetes O por el lanzahohas Lo voy a cambiar Por el lanzahohas Aunque tiene el lanzahohas Un poquito más de daño Pero Ey, ey Tío No te he visto No te he visto Me parece muy falso esto No lo he visto Para nada Pero bueno Ok Supongo que me lo merecía Vale Ok Lo tenemos aquí Por favor equipa Eso es para el daño Cuerpo a cuerpo Vale Bastante bien En 3 golpes Lo mato Vale Un poquito de vida Que me viene bastante bien Porque me quedé A punto de nieve No es lo siguiente Cuando queréis Os explico Cómo se juega Este juego Vale Madre de Dios Por favor Ey Que ha sido eso Que ha sido eso Ey Por qué Eso sí que no lo he entendido Algo me ha golpeado Y no sé qué ha sido Pero vale Ok Bueno Seguimos en el cómic Tenemos que ir hacia la izquierda Bueno No es que tengamos Es que podemos Vale Son minas Ojo Me golpearon Wey Buah Pues ya te pueden dar Bastante vida Aquí eh Ah Los pueden lanzar Vale Ok Vale Más mecánicas Que tendremos que ir aprendiendo Lo que Lo que ha salido Vale 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 El ácido Hace pupa Siguiente cosa Que debemos aprender Vale Cuidado con la torreta Ok Es Como pasar De la noche Al día Cuando Cambias de pronto Lo que es La mecánica Completa del juego Porque Antes estábamos Como en Como en una especie De Bueno En una especie En una jungla No sé si hay 19 Vida Voy a morir Ya Pero bueno Me ha dado tiempo A ver un poquito más De esta zona Madre mía Lo que hay aquí abajo Vale Espérate que Relanzan también Granada Tiene por aquí Más Más peña Habría Granadero Este Tío Vale Cambiamos esto Y matemos A este señor Me ha hecho pupa Tío Injusticia Oh dios Vale O sea A esos pavos No los puedes matar Cuerpo a cuerpo Porque si no Revientas con ellos Hay que aprenderse Las mecánicas Estas Pero bueno Espero que os haya gustado El juego Bueno Os enseño la pantalla De mejora de héroe Simplemente para que veáis Un poco de que va esto Pero bueno Básicamente Pues van mejorando Por aquí Yo voy a seguir metiendo Por aquí a esto Porque me interesa bastante Que el daño crítico Cada vez haga más daño Como os decía Espero que el juego En sí mismo Os mole Porque Yo que sé Tiene su aquel Está curioso Por lo menos Podemos modificar La aparencia del héroe Esta me mola Y creo que va a ser Lo que voy a hacer A partir de ahora Y en la workshop Hay también Madre de Dios ¿Sí o qué? ¿En serio? Bueno Pues puedes ponerle más cosas Pero bueno En el caso Espero que os haya gustado El juego Y nos veremos En siguientes entregas Si os apetece Me vais dejando por ahí En los comentarios Chao Chao Chau